Bueno, antes de todo, muy buenas tardes. Como bien mencionó Yeraldin, el día de hoy vamos a tocar la primera parte de lo que sería cómo elaborar un plan de negocio exportador. Este tema de elaboración del plan de negocio exportador está dentro de lo que es llamado el programa Planes de Negocio de Exportación de PROM Perú. El programa PLANEX es un programa en el cual va a permitir como objetivo principal que las empresas exportadoras puedan tener un mapa para llegar hacia los mercados internacionales. Esto incluye sobre todo que ellos sepan cómo pueden encontrar un mercado, el tipo de precios, consumidores, cómo obviar la viabilidad de su negocio y de esa manera sobre todo administrar los riesgos y sobre todo consolidar negociaciones. Asimismo, dentro del programa PLANEX está incluido dentro del programa La Ruta Exportadora. Nosotros invitamos a todas las empresas que puedan ver dentro de la página de CISEX. Ustedes ya conocen esta página. En esta página ustedes tienen información respecto a lo que es La Ruta Exportadora. Por acá tienen un pequeño link. Y dentro de ello ustedes pueden obtener todos los tipos de servicios en la cual una empresa debería pasar para su proceso de internacionalización, más que nada. Ya que esto va a ser importante porque de esa manera la empresa genera una mayor competitividad, sobre todo para ingresar a los mercados internacionales. Y acá como ustedes ven está el programa PLANEX, en la cual va a permitir ya que las empresas puedan ingresar a los mercados y sobre todo aprovechar todas las oportunidades comerciales que existen. Dentro de ello, lo que nos va a tocar hoy día a nosotros desarrollar va a ser la primera sesión que constaría más que nada de la iniciativa de una idea de negocio en función a los mercados internacionales y sobre todo lo que es el primer punto, el planeamiento estratégico. Ya que el planeamiento estratégico nos va a permitir sobre todo ver un cronograma de actividades, enlazar los objetivos con las estrategias, identificar indicadores y lo que es más importante, sobre todo la delegación dentro de la empresa para poder colocar a una persona que se encargue más que nada de la realización de estas actividades comerciales. Por ello es muy importante que las empresas al momento de realizar un plan de negocio lo trabajen de una manera grupal o sobre todo lo que llamamos como un equipo. Porque este equipo va a permitir que las actividades se desarrollen. Y son para acá las empresas que realizan una planificación. Sobre todo cuando nosotros tenemos un diagnóstico llamado el mapa de competitividad en la cual realizamos a varias empresas a nivel nacional, nos damos cuenta de que el punto de planificación o de planeamiento estratégico es muy bajo. Ya que las empresas, muy pocas sobre todo, se dan el proceso de poder escribir todas las actividades que han realizado, las experiencias que ellos han tenido y que esto va a ser vital porque de esa manera uno genera antecedentes. Estos antecedentes de éxito y fracasos van a ser muy importantes. Porque de esa manera uno sabe cómo solucionar problemas que se pueden repetir. Acuérdense que, como dice este dicho, la historia se repite muchas veces como comedia y otras veces se repite como tragedia. Entonces, por eso es muy importante las actividades planificadas y sobre todo declaradas o escritas que nos van a permitir más que nada saber cómo solucionar esto. Y el plan de negocio es esto. El plan de negocio más que nada va a ser una bitácora o una memoria de la empresa para poder saber cómo este producto se puede lanzar a los mercados internacionales. Sobre todo cuando uno establece la metodología de un plan de negocio, ya le va a ser de una manera más sencilla ir a muchos mercados internacionales y sobre todo ver el abanico de producto que tiene una empresa. Y eso también lo vamos a ver en las sesiones, en la siguiente miércoles, es una sesión llamada Desarrollo más que nada de Elaboración de un Estudio de Mercado Internacional y Plan de Marketing, que va a ser el corazón vital de un plan de negocio, ya que la identificación del cliente por medio de ciertos tipos de actividades comerciales nos va a permitir sobre todo consolidar las exportaciones que más que nada nosotros buscamos. Es por eso que nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Qué es un plan de negocio? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la planificación o qué es el planear? Nosotros nos levantamos hoy día, de repente nosotros planificamos que suene la alarma a las 7 de la mañana, nos levantamos, nos preparamos, vamos a los servicios higiénicos, nos preparamos de repente un desayuno, nos damos una ducha. Entonces uno está planificando ciertos tipos de actividades, eso va a ser muy importante. Y así como uno planifica de una manera empírica, por así llamarlo, en el día, también la empresa tiene que planificar sus actividades. Porque una planificación de actividades, ¿qué me permite? Me permite también tener unas respuestas anticipadas a futuros eventos que se puedan presentar. Por eso la importancia de lo que es una planificación. Y el plan de negocio es lo que va a concluir eso, la planificación del negocio. Esta planificación va a ser muy importante porque el negocio, si nosotros sabemos, puede ser un negocio comercial o puede ser un negocio comercial y productivo, entonces aquí hay sobre todo dos responsabilidades, ver la parte de producción y luego ver la parte de salida, sobre todo de venta. O si me dedico a la parte solamente de la planificación del negocio comercial, tengo que también enterarme sobre cómo van a ser los proveedores, el tipo de calidad que tienen que tener estos proveedores. Por eso la planificación va a ser muy importante. ¿Y para qué sirve? Para tener de una manera muy ordenada las ideas. ¿Por qué elaborar el plan de negocio? Porque no va a permitir tener un referente, como una guía, de unos pasos a pasos. Acá en Perú tiene una exposición llamada Exportando Paso a Paso. Esas exportaciones que uno realiza paso a paso va a ser también muy importante en la planificación de un plan de negocio. Como por ejemplo, primero teniendo identificado la necesidad de un consumidor. Si uno identifica la necesidad de un consumidor, va a poder saber qué puede ofrecer este consumidor o sobre todo puedo yo saber qué puedo mejorar en mi elaboración de producto o servicio para que este consumidor pueda estar satisfecho. Acuérdense sobre todo de que uno analiza los ideales de los consumidores, los que quieren más que en ese tipo de consumidores. Pero los consumidores también van a tener un tipo de freno que va a ser su línea presupuestal. Porque una persona puede tener muchos deseos. Estos deseos pueden ser ilimitados. Pero su presupuesto puede ser sí limitado. Entonces ahí se generan los nichos de mercado. Estos nichos de mercado van a ser en función de cuánto predispone ese consumidor gastar para poder satisfacer su necesidad. Y si esa satisfacción que yo logro identificar está acorde de los objetivos de mi negocio, entonces se realiza lo que es el proceso de compra-venta. Eso es lo que llamaban algunos economistas lo que es la mano invisible. En la cual un consumidor se iba con la mejor compra de su vida y un vendedor se iba con la mejor venta de su vida. Llegaba en un tipo de equilibrio. La planificación del negocio también me permite eso. Me permite saber cuándo yo voy a obtener cierto tipo de requisitos o cierto tipo de accesos en base al consumidor para que este consumidor se pueda llevar los productos de una manera satisfactoria. ¿En qué consiste un plan de negocio? Consiste en eso. En la planificación ordenada para aprovechar oportunidades comerciales en base a las fortalezas que posee una empresa. Y eso es muy importante. Reconocer las fortalezas que tiene una empresa. Lo que se llama la capacidad exportadora dentro de la empresa. ¿Qué etapa conforma un plan de negocio? Bueno, existen muchos capítulos, muchos temas, pero principalmente son alrededor de unos cinco puntos lo que se tiene que tocar en un plan de negocio. Primero es el planeamiento estratégico, porque este planeamiento estratégico me ha permitido tener la idea ordenada. El segundo punto es la identificación de la demanda, que eso se identifica por el análisis de mercado. Esto me ha permitido saber a qué mercado voy a dirigirme. Pero también yo lo tengo en función del objetivo que he colocado, un objetivo comercial. Identificando la demanda por medio del estudio de mercado, ya voy a poder saber cuántos clientes voy a encontrar en los mercados internacionales. Un tercer punto es el plan de operaciones. Este plan de operaciones, así sea una empresa comercial o una empresa productora, es importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber cómo se procesa un producto. Sabiendo el procedimiento de cómo se elabora un producto, yo puedo identificar sus etapas. Al identificar las etapas, yo también puedo saber los cuellos de botella que pueden existir, las problemáticas de la mano de obra que pueden también presentarse, el tema de los insumos o materias primas. De esa manera yo planifico muchos tipos de costos. Porque acuérdense que también otro factor importante de las empresas que deben fortalecer es cómo costear. Un cuarto punto, en el caso de negocios internacionales, que sería nuestra propuesta de plan de negocio, sería la gestión aduanera. ¿Cuáles son los documentos que se necesita que cumple mi producto para que pueda salir de una manera ordenada y limpia al mercado internacional? Y sobre todo, ¿qué accesos me pide el mercado internacional para que pueda ingresar? Entonces, esto lo llamamos la distribución física internacional. En base a embalajes, documentos, formas de pago, medio de transportes, en la cual tiene que estar contenido dentro de este plan de negocio, para que cuando yo esté de repente en una región, en otro país, otro dentro de la empresa, pueda tomar las mismas decisiones. Y pueda tener una guía y saber qué tipo de documento necesita para sacar el producto. Y un quinto punto es el plan financiero. Porque el plan financiero lo que va a permitir es ver la viabilidad del negocio. Va a permitir sobre todo saber si lo que hemos planificado en base al mercado que hemos identificado, en base a la cantidad de producción que hemos logrado, es viable o no es viable. Y sobre todo que nos permite a nosotros ingresar de una manera, teniendo una ganancia deseada. Esto se permite porque existe unos contextos internacionales dentro de la actualidad. Acuérdense de que el Perú está en una posición en la cual se firman muchos convenios internacionales. Tenemos bastante información dentro de la página de CISEX, la página del Ministerio de Comercio Exterior. Aún así, también las instituciones también nos ayudan en mucha identificación de oportunidades comerciales. Y cuando tenemos mucha identificación de oportunidades comerciales, lo que tenemos que tener nosotros es la capacidad de cómo aprovechar esas oportunidades. Entonces, identificar, estar latente de lo que están consumiendo otros países o qué producto yo puedo ofrecer. Como por ejemplo, puedo ir al mercado de Rusia y ofrecer de repente pasta de aceituna. O puedo ir al mercado de Australia y ofrecerle de repente prendas de alpaca. O puedo ir de repente al mercado centroamericano y ofrecerle prendas de polos, imaginemos polos de manca corta. O puedo ir a cierto tipo de mercados, imaginemos, al mercado argentino y puedo vender artesanía. Entonces, la identificación de ese tipo de oportunidades nos establece estos tipos de acuerdos comerciales que se van firmando. Y sobre todo porque estos acuerdos comerciales lo que permiten es la facilidad que una empresa puede ingresar a sus mercados. Siempre y cuando cumplo las condiciones que estos mercados me están pidiendo. Por eso, la importancia dentro de lo que es las exportaciones y el interés de las exportaciones de nuestro gobierno, más que nada, en la cual enfocamos una oportunidad comercial que nos permita ingresar con este proceso de exportación. Ya que la exportación es una poderosa herramienta que nos permite, sobre todo, a mejorar la rentabilidad de las empresas. Y sobre todo, ¿por qué no? Decir que podemos encontrar clientes que valoran mejor nuestros productos. Sobre todo en el tema artesanal. Encuentro clientes en la cual en otros mercados internacionales valoran el tema del diseño. El mercado internacional es mucho más grande que nuestro mercado nacional. Por ser el país, en este caso el Perú, sí, en efecto, nuestro mercado nacional puede ser de repente limitado y el mercado internacional puede tener muchas oportunidades, sobre todo de venta. Pero también es muy importante el capítulo que les mencionaba de la elaboración de un estudio de mercado, porque eso nos permite ver cómo se encuentra el entorno, cómo está el mercado internacional. Por ejemplo, el mercado europeo puede estar en crisis, entonces a lo mejor me voy a otro tipo de mercado. De repente el mercado de Canadá es conveniente, ya que pertenece al G7 y es un mercado en la cual no se afecta con un tema de crisis económica. O el mercado de repente peruano es un mercado que está fuerte y que puedo yo más que nada fortalecer lo que es la demanda interna. Entonces esa identificación del estudio de mercado me va a permitir escoger a dónde me tengo que dirigir. El plan de negocio de exportación se determina todas las tareas y eso va a ser muy importante. Acuérdense que un plan de negocio mencionado como una bitácora empresarial o como una bitácora de memoria de la empresa tiene que tener todas las tareas que tiene que realizar la empresa. Por lo general muchas empresas terminan haciendo su planificación de actividades a finales del año. Y muchas veces esa planificación ellos asumen lo que se conllevó en el año anterior, pensando que los mismos años van a llevarse las mismas actividades. Pero acuérdense que existen variables que uno no puede controlar, como por ejemplo de repente el clima, en la cual yo estaba pronosticando que el mercado de Estados Unidos en cierta temporada de invierno, que es en el periodo, imaginemos, de enero a marzo, sí va a dar un buen invierno y que yo podía vender mis productos. Pero por causas divinas sigue siendo calor y mi producto se empieza a caer. Entonces pues son muy importantes ciertos tipos de condiciones climatológicas que yo no puedo controlar. O de repente un tipo de recesión que puede sufrir un tipo de país. O tal vez posiciones políticas, en la cual se puede ver más proteccionista, colocar muchas restricciones y no puede ingresar a ese mercado. Por eso la planificación se da dentro del plan de negocio, para poder ingresar a este tipo de mercados internacionales. Ahora, si bien es cierto el Perú firma muchos convenios internacionales, hay que preguntarnos, y cuando uno realiza un plan de negocio, hay que preguntarse, ¿qué tanto conocemos de esos tratados internacionales? ¿Qué tanto conocemos para poder aprovechar? ¿Qué tanto conozco de ese convenio internacional? Si puede darle una oportunidad a mi empresa o a mi producto. O qué pasa en este mercado que se está firmando un acuerdo comercial, qué tipo de personas existen en este país y qué tipo de deseos insatisfechos de repente están en este país. Por eso la importancia de todo esto. La importancia de la planificación. El plan de negocio como una herramienta para la competitividad, en efecto ya porque esto va a ayudar más que nada a enfrentar muchos desafíos. Muchas empresas, sobre todo cuando realizan un plan de negocio, se preguntan, luego, ¿cuál de mis productos voy a establecer como un producto estrella para lanzar al mercado internacional? Muchos pueden tomar la decisión del producto que más sale de las ventas. Pero también, ciertos productos que de repente están estancados, están estancados porque la identificación del mercado no ha sido la adecuada. Y puede existir otro nicho de mercado donde este producto puede despegar. Y eso es lo que muchas veces simulan muchas empresas que ya son empresas que se posicionan en varios mercados internacionales. Como por ejemplo, existen empresas que están aquí, que son grandes corporaciones, que utilizan herramientas de comerciales que en su país lo utilizaban en los años 80. Simplemente porque empiezan a establecer que ya en el Perú es el momento de poder lanzar el tipo de comercial. Entonces, la identificación de los negocios o las estrategias se puede dar. Acuérdense de que un negocio tiene un tipo de ciclo de vida, en la cual un ciclo de vida que empieza una introducción, crecimiento, va una madurez, luego va un declive. Pero este proceso de declive puede lanzarse a otro mercado. Ese mercado en ese proceso, ese declive puede ser una etapa de introducción. Y por eso muchas empresas planifican, para saber en qué momento mi producto va a varios mercados. Existe muchas firmas internacionales que ustedes conocen de que antes no venían acá al Perú con su marca. Pero ahora llegan al Perú con su marca porque dentro del proceso de madurez el Perú ya está creciendo. Y en su proceso de su país ya está su producto en declive. Pero como Perú está creciendo, me lanzo a este mercado. De la misma manera, la planificación se puede dar por nuestras empresas. Ir a esos mercados internacionales. Y sobre todo, más que nada, saber si hay la posibilidad de posicionar marca en esos mercados. Y ver qué tipo de estrategia utilizo. De repente soy un distribuidor, de repente soy una empresa que coloco mi punto de venta, de repente consigo mejor a un socio que tiene esa nacionalidad en ese país. Y existe muchas herramientas en las cuales una empresa encuentra su proceso de internacionalizarse más que en esos mercados. Mis productos en el extranjero, que es sobre todo una meta que muchas empresas se toman más que nada en su planificación. Y quiero que mi negocio dé buenos resultados. En efecto, cuando una persona realiza un tipo de negocio, independientemente del tipo de sociedad que pueda hacer, ellos desean dar el primer paso de vender sus productos al mercado internacional. Algunas se van a encontrar con oportunidades de ser distribuidores o proveedores, más que nada. Empiezan a entregarle de repente a otra persona que tiene, digamos, la facilidad de poder llevar sus productos al mercado internacional porque tiene un socio en ese mercado. Eso en realidad es parte del proceso de llegar al mercado internacional, que podríamos llamarlo como la primera etapa. Tampoco es mala, porque eso me permite también saber de que mis productos cuentan con la calidad para irse al mercado internacional y en la cual puedo fortalecer este producto. Y sobre todo, más que nada, yo tengo que conocer las exigencias que ya esta persona que puede colocar mi producto en el mercado internacional ya lo conoce. Por eso el plan de negocio va a llevar esta idea hacia el ámbito internacional, muy diferente a un plan de negocio nacional. Ahora, una característica esencial que no quiero dejar de lado es de que el plan de negocio de exportación o plan de negocio internacional puede ser utilizado con muchas fuentes secundarias. Muchas fuentes que posee la página de CISEC, fuentes que posee otras oficinas comerciales, fuentes que poseen agentes de aduanas o aduanas de otros países, que nos permiten conocer muchas estadísticas de mercado. A diferente de un plan de negocio de mercado nacional, que yo puedo ya hacer una encuesta. Puedo yo salir a la calle, encuestar a muchas personas y poder ver más que nada el atractivo de mi producto o qué mejora puedo hacer en mi producto. Por eso hay que entender que un plan de negocio se puede desarrollar de dos maneras. Producto-mercado, que es la manera más sencilla, y mercado-producto. La diferencia entre mercado-producto es que necesito, por así decirlo, sí o sí tengo que ir a ese país. Tengo que ir a ese país para poner en prueba, sobre todo más que nada la muestra de mi producto o lo que este producto puede enlazar a este mercado, y luego ya generar una negociación. En el centro de documentación de aquí de PROM Perú, ustedes tienen un libro que se llama ¿Cómo negociar en inglés? Este libro, ¿Cómo negociar en inglés? Es un libro muy interesante porque le va a ustedes darle pistas de paso por paso cómo yo puedo llevar una negociación en tema de solicitud o participación en una feria, cuando me presento a un importador, la contraoferta o las cotizaciones que yo pueda encontrar. Entonces, es un libro que tiene modelos interesantes. Asimismo, también en el centro de documentación existen modelos de planes de negocio. Tienen un modelo de plan de negocio hecho por la Unión Europea de Limones, un plan de negocio realizado por PROM Perú, y existe documento y material que ustedes pueden hacer ciertas consultas. Entonces, la importancia sobre todo que existan instrumentos que nos permitan elaborar este plan de negocio. ¿Para qué sirve? Bueno, como bien se mencionaba al principio, que nada garantiza de repente tener éxito en los mercados internacionales si es que no se realiza una buena planificación. Y el plan de negocio cubre esta planificación sobre todo como una herramienta poderosa, porque me va a responder las preguntas de dónde estoy, a dónde quiero ir, a dónde quiero exportar y cómo exportar. Incluso también tenemos una guía de cómo exportar, que también usted lo puede encontrar en la página de CISEC de una manera virtual o en el centro de documentación como documentos físicos para que usted pueda hacer la consulta. ¿Para qué es importante el plan de negocio? No ya nos habíamos respondido eso. Más que nada para organizar y emprender, o sobre todo dar el rumbo a tomar mi negocio. Especifica responsabilidades. Es algo muy importante dentro de las empresas. Las empresas tienen que aprender de trabajar en equipo, sobre todo aprendan que las empresas son empresas familiares. Y como son empresas familiares, incluso es más sencillo el tema de delegación de ciertas funcionalidades. Claro, siempre y cuando uno no tenga problemas con las familias, ¿no? Si no hay que ver el tema, más que nada, buscar un socio. Y ese socio tiene que ser también muy importante, porque ese socio tiene que tener las fortalezas en las cuales también el emprendedor debe contener. Porque de esa manera se puede dar responsabilidades y se puede delegar. Acuérdense de que existe una palabra dentro de la gestión empresarial llamada empowerment. Y el empowerment es el empoderamiento, más que nada, en la cual puedo delegar ciertas actividades. Ayuda a vender la idea de negocio interna y externamente. Y eso va a ser muy importante. Existen empresas que se van a agrupar. Y ese agrupamiento de empresas nosotros lo conocemos como asociaciones. O un nivel muy avanzado como consorcios. Estos tipos de asociaciones o consorcios que se dan, funcionan siempre y cuando tienen la manera, por así decirlo, el objetivo común. Sobre todo cuando ellos saben qué es lo que quieren, sobre todo determina más que nada su objetivo. Y por eso el plan de negocio me permite más que nada vender esta idea. De que todos sepan en la organización, o que un tercero o un inversionista también sepa cuál es el interés a qué mercado se quiere llegar. Y diga, sí, vamos con este negocio porque este negocio es rentable. Por eso es muy importante. No solamente también eso, porque el plan de negocio también sirve como una captación de fuentes financieras. Por ejemplo, entrego a un banco y el banco puede ver mis retos financieros, puede ver en función mi orden de compra y en base a eso me puede dar un cierto tipo de financiamiento. Transmite al personal una idea clara de lo que se quiere lograr. Otra cosa también muy importante. Acuérdense que dentro de una empresa el personal es muy importante, ya que ese es personal ese que elabora el tema del producto y que también da más que nada toda la fortaleza a la empresa. Y por eso, teniendo claro las ideas o el ideal de la empresa, esta transmisión de esta idea va a ser interesante porque el personal se va a comprometer. Lo que nosotros conocemos como la camiseta del equipo que desarrolla el personal. Favorece el proceso de internacionalización, como ya habíamos mencionado. Identifica los problemas y las oportunidades existentes. Esto es vital, sobre todo la identificación de oportunidades y sobre todo más que nada en función de las fortalezas. ¿Cómo lo puedo determinar esto? Lo determino con estos llamados principales factores empresariales. Una empresa, sobre todo un negocio, un emprendimiento, debe responderse por lo menos a estos cinco factores empresariales y qué proceso de su planificación dentro de su plan de negocio. Porque resolviendo estos cinco factores empresariales, yo voy a tener mayores probabilidades de éxito en el mercado internacional. Uno va a ser la identificación de la demanda. Como ustedes saben, la demanda va a ser muy importante porque la demanda me va a permitir que yo pueda vender los productos. Ahora, si ese principal factor empresarial, que es la identificación de la demanda, en la cual tengo que identificar a mi cliente, ¿qué herramientas utilizo para identificar a este cliente? Una herramienta muy sencilla que utilizan muchas empresas es elaboración de un estudio de mercado. Un estudio de mercado me va a permitir saber a qué mercado dirigirme, cómo voy a vender este producto en ese mercado y sobre todo ver los gustos y preferencias de los clientes. Acuérdense de la importancia de los gustos y preferencias de los clientes, porque de esa manera yo puedo atender sus necesidades. Y no asumir la hipótesis de que lo que a mí me gusta, le gustan a los demás. Eso, por ejemplo, lo tienen que sacarse de la cabeza porque cada gusto es diferente. Una vez identificado la demanda, también puedo utilizar otra herramienta, que nosotros lo conocemos como la prospección de mercado. La prospección de mercado es ir al país en el cual quiero hacer la negociación, utilizo mis cinco sentidos, olfato, vista, gusto, tacto, incluso de repente sentimiento para ver la corazonada, si este negocio va a funcionar o no. Tengo que yo ver más que nada con mis propios ojos, en la cual donde pongo a prueba mi producto. Es caro, sí, porque implica el hecho de visitar ese país, pero también es muy importante porque me permite también identificar ese cliente a la cual voy a atender. Una vez identificado esta oportunidad de negocio, de la demanda, uno avanza con el segundo factor, que es el factor de la oferta. La identificación de la oferta, ¿cómo lo logro? Más que nada lo entendemos como una capacidad de producción o capacidad de abastecimiento. La capacidad de producción, siempre y cuando sea una empresa que pueda producir. Y capacidad de abastecimiento, si soy una empresa comercializadora. Sobre todo la identificación de la oferta me va a permitir, más que nada, poder atender la demanda. Y es muy importante, sobre todo estos dos factores. Y lo que le llamaba a Adam Smith como el equilibrio, más que nada, de mercado. Es importante porque en muchos casos, cuando uno no identifica esto, puede sobre todo caerse el negocio. Ocurrió un empresario de la selva que se fue al mercado de China y en el mercado de China estuvo vendiendo sus productos y quiso ofrecer lo que es la sangre de grado. Y la sangre de grado, como ustedes saben, es un tipo de producto cicatrizante. Al momento de vender la sangre de grado, todos los chinos se quedaron impresionados por el tema del producto. Entonces, él dijo, este producto va a ser este mercado, lo voy a vender. Y los chinos le dijeron, quiero alrededor de dos containers de 20 pulgadas semanales de sangre de grado. Entonces, él identifica la demanda, pero tiene un problema de oferta. Ni arrasando a todo el Amazonas puede conseguir toda la sangre de grado que le pida. Entonces, ahí viene más que nada cuando yo puedo identificar la demanda, pero si no tengo una oferta. Entonces, necesitan herramientas para yo poder detener la oferta. Por ejemplo, me puedo juntar con muchas personas. Si me junto con varias personas para poder, digamos, poder más que nada, poder atender la oferta, voy a un tipo de nivel llamado asociatividad. La asociatividad va a ser muy importante. Porque, ¿qué hace la asociatividad? Agrupa a las empresas, pero empresas que tengan objetivos comunes. Porque no es el hecho de juntarse porque esta empresa lo conocí, porque siempre lo veo en el miércoles portador, entonces creo que tiene el mismo interés. Si no, tiene que tener objetivos comunes. Es como un matrimonio. Al momento de casarse, tienen que tener objetivos comunes. Si uno está con otro tipo de ideas, entonces ese tipo de relación no funciona. Igual sucede con una empresa. Si no tienen cierto tipo de objetivos comunes, la asociatividad no se da. Puede haber muchas iniciativas en las instituciones, pero la asociatividad se da siempre y cuando hay objetivos comunes. ¿Qué me ayuda para poder obtener objetivos comunes? Es el planeamiento estratégico. Porque en el planeamiento estratégico tengo el análisis FOA. Y con el análisis FOA puedo saber los objetivos comunes de cada empresa. ¿Qué me permite la asociatividad? Primero, tener un precio estable. Así de esa manera ninguna empresa empieza a jugar con sus precios. Segundo, mejoro la capacidad de oferta. Tengo mayor oferta exportable atractiva. Tercero, me estandariza la calidad. Todas las empresas que pertenecen a esta asociación van a producir su producto de la misma calidad. Cuarto, mejora mi nivel de negociación. Ya no negocian cuatro personas por su lado, sino negocian una persona por el grupo de todos. Entonces, hay mucho beneficio que me permite la asociatividad. Siempre y cuando tenga los objetivos comunes. Con eso, uno también tiene que conocer el rubro que se encuentra. Si soy artesanía, soy joyería, si soy de alimentos, si soy de muebles, si soy de servicios. Uno tiene que conocer las instituciones. Porque las instituciones van a permitir la facilitación del comercio. Acuérdense que las instituciones permiten sobre todo eso. Permiten saber dónde tengo que acudir, qué requerimiento necesito, qué tipo de documentos necesita, por ejemplo, mi producto para poder ingresar al mercado internacional. Las instituciones son vitales. Y el conocimiento de ellas va a ser, sobre todo, que sus negocios puedan llegar al mercado internacional. Por ejemplo, saber qué hace PROM Perú, saber qué hace el Ministerio de Comercio, saber qué hace la Asociación de Exportadores, saber qué hace la Asociación Nacional de Industrias, saber qué hace la Cámara de Comercio, saber qué hace una universidad, saber qué hace un instituto, saber qué hace los centros de innovación, por ejemplo, productiva que tenemos las CITES. Entonces, este tipo de instituciones me permiten sobre todo que mi producto tenga un valor agregado y me permite que pueda darse al mercado internacional. Y un último factor que es muy importante, sobre todo, que también nos mencionaba Michael Porter en sus tres diferencias competitivas, es el valor agregado. Y este valor agregado no solamente es un valor agregado en el producto, sino, pues, un valor agregado en el tema de cómo yo puedo ofrecer un tipo de servicio. Acuérdense, puede haber una estrategia de diferenciación, de repente, por costos, una estrategia de diferenciación en función, de repente, del producto, o una estrategia de diferenciación en función de, más que nada, la distribución del producto. Entonces, el valor agregado me va a permitir lo que es el nicho de mercado. No sé si ustedes, o si ustedes desean conocer más, existe una herramienta llamada el Océano Azul. Y el Océano Azul me permite, sobre todo, identificar estos nichos de negocio. Nichos de negocio en los cuales encuentro un valor agregado. Como, por ejemplo, que yo ahora quiera lanzar, imaginemos, el ají de cocona, que puede lanzarse, de repente, al mercado internacional. Y, pues, imaginemos que puede ir al mercado chileno y suprimir lo que es el pebre que comen ellos en función de su ají. Entonces, hay cierto tipo de estrategias que uno puede colocar. O, por ejemplo, como dice una empresa, no ofreció prendas de alpaca para damas, sino ofrece prendas de alpaca para perros. ¿Por qué? Porque se diferencian. Entonces, hay ciertas personas en las cuales valoran mucho sus mascotas y que están tan dispuestos de que Fifi o que Bobby pueda tener su prenda de alpaca. Para que pueda, sobre todo, soportar grandes friajes. Entonces, los valores agregados son tan sencillos de realizar en función del tipo de producto que uno pueda colocar y en función de dicho mercado. Para medir este tipo de análisis, sobre todo, la capacidad exportadora como se conoce, acuérdense que la capacidad exportadora es la habilidad de identificar, sobre todo, oportunidades comerciales en base a las fortalezas de mercado y, sobre todo, tener la capacidad de reconocer las debilidades. Entonces, existe una herramienta en PROM Perú llamada el potencial exportador. Es el test exportador en el cual ustedes tienen ahí el link y el cual le va a permitir a ustedes con una serie de preguntas saber qué tantas fortalezas y debilidades ustedes encuentran en su empresa. Y en base a esos tipos de debilidades que encuentran ustedes en su empresa, le va a salir un diagnóstico de las actividades que pueden ustedes realizar con PROM Perú. Pero acuérdense que PROM Perú, más que nada, en cierto tipo de actividades de asistencias técnicas, lo establecen con empresas que tengan, ya que sean formales, con RUC. Y aquellas personas que son emprendedores, tenemos lo que son los talleres especializados en el ADOC. Ustedes acá en el segundo piso, por ejemplo, se están llevando un taller, sobre todo, de especialización en lo que es distribución física internacional. Entonces, hay muchos tipos de servicios que obtiene PROM Perú, tanto como para emprendedores, público en general, y como para empresas que ya poseen un RUC y que quieran lanzarse al mercado internacional. La Ruta Exportadora es uno de los servicios en la cual tienen los 24 servicios de PROM Perú, en la cual ustedes pueden aprovechar todo ese tipo de oportunidades. ¿Cuáles serían los pasos para seguir dentro de la estructura de un plan de negocio? Antes de seguir un plan de negocio, ya empezamos con algo muy importante, reconocer los factores empresariales. ¿Qué quiere decir? De que si yo quiero ir al mercado internacional, tengo que saber primero si mi producto tiene una demanda. Segundo, si puedo atender a esa demanda con la cantidad de producto que pueda producir. Tercero, si puedo yo juntarme con otras empresas para poder atender una demanda. Porque puedo encontrarme con un importador en la cual me pide una gran demanda o me pide una gran cantidad de productos y yo simplemente tengo que conocer a mis vecinos que me puedan ayudar en la fabricación de ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los importadores quieren abaratar muchas veces el flete. Y abaratando el flete, entonces, para ello va a ser más rentable traerse los productos. Después, cuarto, tengo que conocer las instituciones que me permitan, sobre todo, la facilidad de poder entregar mis productos en función de las condiciones de mercado. Y quinto, que mi producto tenga un valor agregado. Porque a veces nos preguntamos que si lanzamos el producto al mercado internacional y también nos preguntamos que existen países grandes, como países asiáticos o países de Estados Unidos, etc., que pueden sacarnos del mercado, es porque no hemos enfocado bien nuestro nicho de mercado. Porque oportunidades comerciales existen para todos. Entonces, por eso los pasos previos antes de iniciar mi plan de negocio es, sobre todo, establecer la estrategia de negocio. Establecer qué tipo de producto es que voy a lanzar en el mercado internacional y empaparse con un poco de información en la cual, qué tipo de producto están solicitando en estos mercados internacionales. En PromPerú, ustedes tienen incluso una página de boletines de información de mercado. Por ejemplo, acá, en Inteligencia de Mercado, que tiene la página de CISEX, ustedes tienen los boletines. Y cada boletín se lanza cada mes, en la cual se les empieza a dar información de qué oportunidades comerciales existen en cada mercado internacional. Como, por ejemplo, en el mercado canadiense están consumiendo, no sé, mermelada de maracuyá. O en el mercado de Rusia andan consumiendo, de repente, pasta de palta. Imaginemos pasos pequeños que están ahí en los papos. O en el mercado español están consumiendo, o están sobre todo solicitando, polos de algodón orgánico. Entonces, los boletines comerciales o los boletines de Inteligencia de Mercado van a ser importantes. Porque previo a eso me permite tener información para la elaboración de un plan de negocio. Entonces, información existe. Y sobre todo aprovechen ahora, hoy en día, en estos años, que este tipo de información se encuentra de una manera más fácil en las redes sociales, o en el internet, o en la página de PROM Perú. Antes, por ejemplo, tenía que estar metido en una biblioteca para buscar todo tipo de información, pero ahora todo es de un libre acceso. Y pues es muy importante este tipo de información. El esquema que se presenta es un esquema llamado esquema maestro del plan de negocio. Ya que el esquema maestro me permite, sobre todo, utilizar los puntos en base, más que nada, a la necesidad de mi plan de negocio. No quiere decir que tengo que cumplir con todos los puntos, porque esos puntos, más que nada, yo los cumplo en función de cuál es el requerimiento de mi objetivo, de mi empresa. Pero lo que sí siempre hay es un resumen ejecutivo. Porque el resumen ejecutivo lo que permite es, en dos hojas a lo máximo, conocer el mercado donde me quiero dirigir, qué tipo de producto, a qué tipo de cliente, cuánto se va a vender, a qué tipo de precio y cuánto va a ser el financiamiento. Algo súper sencillo que tiene que tener todo tipo de plan de negocio para que pueda dar la introducción ya a ver más de la empresa. Nosotros colocamos un módulo de antecedentes de la empresa, porque estos antecedentes van a ser vitales, porque van a ser, sobre todo, que la empresa reflexione en qué no debe hacer o qué debe nuevamente repetir que ha hecho bien. Como, por ejemplo, existían empresas que se dedicaban a la parte de producción y no se dedicaban a la parte de ventas. Y como no se dedicaban a la parte de ventas o la parte de negociación y solamente a la parte de producir, tenía este tipo de enfermedad llamado de acumuladores. Acumulaba y acumulaba, cierto, en esa empresa bastante producción, porque cuando veía todo su habitación llena de productos, decía que estaba trabajando. Pero si ese tipo de producto no sale, uno adquiere ciertos riesgos y estos riesgos me empiezan a carecer lo que es la empresa. Entonces ocurrió con una empresa que estaba vendiendo al mercado de Venezuela, pero como quería dedicarse a la parte de producción, empezó a colocar al importador venezolano con su diseñadora, para que ellos se generen la negociación. La señora siempre tenía que esperar que el dueño esté para tomar decisiones, pero él, como siempre estaba metido en la empresa, nunca salía. Entonces, en un momento, el venezolano le dijo, oye, ¿por qué no hacemos un negocio mejor tú y yo solos? Y buscábamos de repente por ahí muchas empresas en Gamarra que puedan vender este tipo de producto. Y así, así, un día vuelve el empresario a la empresa y ya no estaba diseñador y no estaba importador. Habían establecido otro tipo de empresa. ¿Por qué ocurre eso? Porque simplemente una persona, una empresa, tiene que aprender a delegar o sobre todo tiene que siempre preocuparse de todos los niveles de negocio en ese sentido y tomar decisiones para poder delegar a ese tipo. ¿Por qué? Porque frente a él, en este caso, se le perdió una oportunidad de negocio. Acuérdense de tres principios dentro de una negociación o dentro de las empresas. Por lo menos tres principios vitales para la inserción de una empresa en los mercados internacionales. Uno de los cuales es siempre salir en la foto. Es un principio de elecciones de economía. Siempre hay que salir en la foto. Siempre hay que estar en todos los eventos, siempre hay que estar en todas las reuniones, siempre hay que estar en todo tipo de oportunidad, porque saliendo en la foto siempre los importadores van a decir, esta persona hace algo, ¿qué tipo de producto puede vender? Pues es muy importante. Por eso hay muchas empresas que van a las feras internacionales. Así a veces de repente no vendan nada, pero están saliendo en la foto en las feras internacionales. De repente tres o cuatro o cinco años ya están vendiendo algo, pero ya salieron en la foto. Muy importante. Otro punto interesante es, no existe lonche gratis. Acuérdense de que cuando ustedes se están sentando con una persona que les invitan a un tabaco o a un tipo de altomay, etc., tomar un tipo de café, etc., no es porque simplemente es lo que hay que ir a invitar, sino hay de repente un interés en trasfondo, ¿no? Un tipo de negociación que pueda haber. Siempre hay un tema de negociación, en todos lados estamos negociando, ¿no? Y un tercer principio también importante es, la Virgen se presenta una sola vez. ¿Qué quiere decir? De que cuando en el momento de que se presenta la Virgen, tú no has dicho a la plegaria, no piensas que esa oportunidad se presenta nuevamente. La Virgen no tiene todo el tiempo, ¿no? Somos como 1.600 millones de personas que no creo que esté presentando siempre la misma persona. Entonces, pues hay que aprovechar esas oportunidades comerciales. Porque la suerte sí existe, pero la suerte existe entre la avenida Conocimiento y la avenida Oportunidad. Si uno tiene los conocimientos de las aperturas de los mercados internacionales y tiene la oportunidad, ya se hizo el negocio. Y así muchos negocios se han realizado. Tres personas que manejan una empresa empiezan a vender alimentos de todo el Perú. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad, ¿no? De tener el contacto y tienen el conocimiento. En qué regiones hay, por ejemplo, naranja o en qué regiones hay café. Entonces, empiezan a vender estos mercados internacionales. Por eso las oportunidades se pueden encontrar analizando la capacidad de la empresa. Y es por eso que el test exportado es muy vital. Y eso me permite a mí ingresar en los antecedentes de la empresa. Para saber descripción de la empresa, historia de la empresa, idea del plan de negocio y propuesta del plan de negocio. Y otra cosa muy importante que siempre les decía, que las empresas son familiares. Y como las empresas son familiares, acuérdense que siempre hay, llamémoslo como un discípulo o el hijo que va a continuar el negocio. Y eso es muy importante sobre todo las empresas pymes o las microempresas que tenemos acá en el Perú. Porque esas empresas van a permitir dar continuidad. ¿Y quién no desea que la empresa dé continuidad? Y conocí a un empresario que estaba realizando su negocio de vino y lo estaban empezando de cero porque el negocio lo había fortalecido su tío. Su tío tenía 90 años y le decía, ¿cómo compartimos el negocio? 80 para mí y 20 para ti. Y él decía, pero tío, ¿y van por dónde te van a llevar hacia arriba y tú sigues todavía negociando? O sea, deberías delegar todo eso, ¿no? Y el tío no quiso negociar y simplemente falleció y se fue con todo su directorio de empresas. Entonces ahora el sobrino tiene que empezar de nuevo. Por eso, esos casos no se tienen que dar. Una empresa tiene que delegar. El plan de negocio me permite eso, me permite tener información para poder delegar. Por eso las antecedentes de la empresa son vitales. O no sé si a usted le ha pasado cuando se malogra su impresora de IBM, imaginemos. Porque IBM registra todo ese tipo de problemáticas. Si el técnico no sabe cómo arreglar, el técnico busca en la base de datos el mismo problema. Y de repente el problema ocurrió en Taiwán y en Taiwán había un técnico que lo solucionó y le manda la respuesta. Eso me permite a los antecedentes de la empresa tener el conocimiento oportuno de cierto tipo de situaciones que se van dando. Porque, como les decía, que la historia se repite como comedia o se repite como tragedia. Entonces siempre los negocios van a estar repetitivos. Por eso es muy importante los antecedentes de la empresa. Entonces, teniendo claro los antecedentes de la empresa, ya uno puede pasar la planificación estratégica y el plan organizacional, que también se conoce como plan de recursos humanos. Primer punto, analizar el sector. ¿Por qué analizar el sector? Acuérdense de la frase zapatera tus zapatos. Si quiero meterme a producción de joyería o sobre todo a la comercialización de joyería, tengo que saber cómo está el sector de joyería. Tengo que saber dónde se encuentran los proveedores, qué tipo de joyería la masa es aceptada, la 925-950. A cómo se está cotizando la plata trabajada. Entonces, hay información que yo tengo que conocer del sector. No es simplemente meterme a un negocio porque me agrada. O si voy a meterme en el tema del calzado, por ejemplo, tengo que saber cómo es el proceso de elaboración de un tipo de zapato, cuál es el tema más cómodo, qué tipo de diseño que existe. Entonces, el análisis del sector va a ser muy importante. Describir, por ejemplo, la competencia. ¿Quién es esa competencia? O quién es esa empresa referente, mejor llamada, que tiene el negocio, por así, digamos, dado. En el 2012, dentro del rubro de joyería, existe una empresa que ha vendido como el 4 millones de dólares al mercado estadounidense todo el 2012. Y esos 4 millones representan el 50% de toda la venta de todas las empresas que han ido a Estados Unidos. Y han ido alrededor de, si me equivoco, 120 empresas a vender a Estados Unidos en el año 2012. Y esas 120 empresas, una tiene 50%. Entonces, ¿por qué? Porque es una empresa referente que tiene una gran competencia. Habría que analizar qué tipo de productos se está vendiendo en mercados estadounidenses. Son dijes, esclavas o collares. Qué tipo de repente de estado se ha ido. De repente identificó un estado en el cual la capacidad de consumo de estos clientes es mucho mayor que otros estados donde se han dirigido otras empresas. Entonces, el análisis de la competencia me va más que nada en eso. Para identificar a la empresa referente. No para identificar al competidor que tengo que eliminar. Sino identificar más que nada quién es la empresa que está realizando las cosas de una excelente manera. El análisis del entorno lo llamamos por medio de un análisis PESTA. Que es el análisis político, económico, social, tecnológico y ambiental. Que eso va a permitir saber cómo se está comportando ese mercado en el aspecto económico, político. Si hay problemas sociales o demográficos. En el tema ambiental, en el tema tecnológico. Si hay de repente uso de tecnología. Eso va a ser importante dentro de esos mercados. Como por ejemplo, en cierto país el uso de repente de comprar por internet es más rápido o de repente tienen ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso del Perú, aún la gente tiene temor de utilizar ese tipo de herramientas de compra por internet. Y prefieren hacer sus grandes colas. Imaginemos en los bancos que están haciendo todo su tipo de transacciones, más que nada por medio de la plataforma virtual. Entonces, eso también es muy importante. Porque de esa manera yo puedo identificar el canal de distribución de mi producto. O cómo puedo yo vender mis productos. Este es el autodidagnóstico empresarial, que es lo que estuvimos hablando. Este es el exportador. En la cual la empresa tiene que hacer una evaluación de su capacidad empresarial. En temas administrativos, productivos, de mercados, o sobre todo en temas financieros. Porque este tipo de evaluaciones, la parte interna y la parte externa, me va a permitir construir lo que es el análisis FOA. El análisis FOA, que muchas veces lo conocemos como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tiene que ser alimentado, por lo menos por cierto tipo de herramientas que nos permitan entregar información interesante. Y no cualquier tipo de información. No puedo colocar en el FOA, fortalezas, sé producir mi producto, oportunidades, hiciste muchos convenios internacionales. Eso, por ejemplo, es muy general. Tiene que ser más específico. ¿Y cómo logro los específicos? Analizando el sector, por medio del análisis PESTA, y haciendo mi diagnóstico interno. Eso me permite ya conocer, saber qué fortalezas y qué oportunidades tiene la empresa. De repente tengo la oportunidad de que se presenta una feria internacional que pronto no me pueda apoyar. Y tengo que tener la fortaleza de tener una persona que hable en inglés, por ejemplo. Entonces, incluso la persona que hable en inglés y que haya estudiado negocios internacionales. Que tiene la capacidad de cómo negociar los documentos y que puede ayudarme en la facilitación de este tipo de negocio. Entonces, el análisis FOA se da de esa manera. Con ese tipo de estructura yo puedo saber cuál es la visión de mi empresa. A dónde me quiero dirigir, cuál es la misión, qué es lo que quiero realizar. El objetivo principal de la empresa. Y de esos objetivos principales, los específicos. Por ejemplo, tener una página web en el 2013, o de repente colocar un carrito de compras en mi página web. Pero son objetivos que yo puedo utilizarlos, o que puedo realizarlos en este año. Las estrategias van a ser en función de cómo lo voy a realizar. Si contrato a alguien, si delego a alguien del personal. Entonces, esas estrategias van a ser importantes. He visto empresas incluso que son, digamos, pequeñas, por no decirlo chiquitas, pero que venden productos de textiles. Y han delegado dentro de su personal a una persona que ha estado estudiando en la universidad, y por ejemplo, ingeniería de sistemas. Y le ha desarrollado un software de inventarios. Entonces, no es como que yo vaya a comprar un SAP o un software ya grande, sino que puedo adecuar. Por eso, el reconocimiento de las capacidades de mi personal va a ser importante. Que me va a permitir, sobre todo, tener objetivos específicos y en ese lado, tener estrategias. Ya con ese tipo de información, la empresa puede saber su costeo, puede saber sobre todo sus ingresos y salidas de sus productos. Y puede también saber sus puntos de venta y establecer en qué lugares de venta faltan productos. Entonces, pues, es muy importante eso. Esto es en base al plan de recursos humanos. ¿Cómo es el tipo de reclutamiento del personal? La selección, la inducción, la capacitación, el cronograma de actividades que me va a establecer. ¿Qué tipo de actividades tengo que realizar para que se pueda cumplir todo el plan de negocio? Y esas actividades tienen que tener nombre y apellido, o sea, el responsable. Porque ese responsable es que yo le tengo que pedir y rendirle cuentas. Y sobre todo, que me rinda cuentas si ha sucedido el negocio o la actividad o qué ha pasado. Por eso es muy importante todo esto. Bueno, entonces, el estudio de mercado, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero he colocado toda la información para que ustedes puedan ya tener un esquema general. La gestión exportadora, y sobre todo la gestión exportadora, la distribución física internacional, que es muy importante. Porque acuérdense de que el proceso de comercialización internacional es más que nada garantizar que el producto que estoy enviando de aquí, del ámbito nacional hacia el ámbito extranjero, sea un producto que esté en las óptimas condiciones. Y eso implica que el tipo de envase de embalaje permita que el producto llegue con seguridad y con la misma calidad con lo que ha ofrecido. Por eso la distribución física internacional es importante. Y el análisis financiero y el plan financiero, más que nada, me va a conllevar la rentabilidad del negocio. Sobre todo ver la rentabilidad o la viabilidad de que tengas utilidades. Porque eso es muy importante dentro de una negociación. Que tenga utilidades, más que nada. El PlanEx, o lo que es el programa PlanEx, se divide en ese tipo de módulos. Hay empresas que ingresan, por ejemplo, dentro de la ruta exportadora, pasan 39 horas desarrollando sus capacidades y van a elaborar lo que es un plan de negocio exportador. Así mismo hay empresas incluso que quieren ir a un mercado internacional, quieren participar en una feria, digamos, específica, y quieren conocer qué tipo de clientes existen en esa feria y cómo puedo llegar yo con mis productos o qué tipos de certificados necesito obtener para que mi producto pueda ingresar a ese mercado internacional. Por eso los módulos de planes se van a establecer. Plan estratégico, estudio de mercado, plan de operaciones, gestión exportadora y plan financiero. Y cada uno tiene un objetivo diferente y en conjunto forman lo que es un plan de negocio. Por eso la importancia de lo que es el PlanEx dentro de ellos. Por eso cuando empiezo con el módulo antecedente de la empresa, empiezo con algo así tan sencillo, como lo escribe el gráfico. Había una vez, yo comencé, siempre quise, eso va a ser muy importante, sobre todo conocer la historia de la empresa. Conocer las habilidades, sobre todo de la persona que establece este tipo de desarrollo. Porque hay empresas que muchas veces por cuestiones de la vida han aprendido la elaboración de un tipo de producto y ahora están predispuestos de poder ser sus propios jefes y pueden de ellos colocar. Yo comencé de repente trabajando en la elaboración de cierto tipo de cerámicas y ahora, por ejemplo, voy a realizar mi producción de cerámica con el estilo que yo quiero. De repente una cerámica que tenga motivos ayacuchanos en función de lo que son colores, que puede pegar a mercados internacionales. Entonces, los antecedentes de la empresa van a ser importantes, conociendo sobre todo la empresa. Esto me permite también tener una descripción, razón social, el tema del RUC, la dirección, la región de la empresa, distrito, representante, correo electrónico, página web, fecha de creación. Porque cuando yo empiezo a llenar este tipo de información me voy a dar cuenta de lo siguiente, que mi correo es un Yahoo o es un Gmail o es un Hotmail. Entonces, uno incluso puede detectar dentro de los importadores. Cuando un importador, yo le entrego, por ejemplo, un Yahoo, el importador ya sabe que yo debo tener como 50 o 60 años. Porque dice, el Yahoo como que no lo utilizan muchos jóvenes. Y si le encuentra de repente un Gmail, va a decir, puede tener como un 32 o 35 años. Y se le entrega de repente su Facebook o un Hotmail así o un correo de Facebook, el 7 tiene 19 años, 20 años. Entonces, por eso es muy importante lo que establece este tipo de descripción de empresa y establece tus fortalezas y debilidades. Va a ser muy importante. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tenemos un correo corporativo. Por ejemplo, ventas arroba alpaca.com, ventas arroba polos orgánico punto com. Porque el correo corporativo te da la seriedad. La seriedad es la cual yo puedo, sobre todo, concretar con el importador y que este importador no tenga más que nada ese tipo de dificultades o miedo. Y también el tema de la página web. La página web también es muy importante. Ahora, no hagan una página web con flash. Porque acuérdense de que ya muchos negociantes utilizan estos dispositivos de celulares y quieren ver la página web de esa manera. Y a veces el flash no carga. O incluso en ciertas páginas o cierto tipo de computadoras, este tipo de plataforma no ingresa. Y sobre todo más, ustedes imaginemos que quieren cambiar la colección de sus prendas o de sus productos. Tienen que buscar al diseñador que hizo el flash y dentro del ejecutable flash tienen que cambiar todas las fotografías. Entonces, es muy difícil. Utilicen página web en la cual le puede servir para mostrar su producto de una buena calidad, pero también le permite a ustedes administrar las fotografías. O administrar sobre todo el tipo de información. Imaginemos que tal si hay una ruptura de gerencia y se cambia a gerente general, entonces tiene que cambiar la información. Por eso es la importancia también de la página web y que las empresas tienen que tener. Aún así, también es muy importante el tema de tarjeta corporativa. Una tarjeta de presentación también muy importante cuando uno hace una negociación. Que yo lo coloco acá en la historia de la empresa. Porque imaginemos que yo vaya a una feria internacional y le entregue una tarjeta al importador y al reverso tiene un calendario. El importador va a encontrar como muy desubicado ello. Pero si le traigo una tarjeta en la cual tiene el logotipo de mi empresa, está en inglés y español y que sobre todo está el correo electrónico corporativo, el importador se va a sentir seguro. Y eso es muy importante. Y es por eso que tenemos dentro de la ruta exportadora un servicio que se llama imagen corporativa. ¿Por qué ha ocurrido? Ha ocurrido en la cual empresas han ido a ciertas ruedas de negocio y el importador decía, ¿cuántas hay empresas? No voy a hablar porque no tienen página web y no sé quiénes son. Así que ellos vayan a hacer sus compras a los supermercados, a donde quieran, pero yo no voy a sentarme con ellos. ¿Por qué? Porque uno para negociar se informa. Acuérdense que el negociante, el importador, el exportador, se sienta en una mesa, pero detrás de él tiene muchos conocimientos. Sabe cuánto le venden los productos, los precios. Sobre todo ya tiene cierto tipo de referencia de cotizaciones. Y tampoco te va a comprar, como dicen muchos de nuestros amigos acá afuera, levántame la moral y cómprame algo. No ocurre eso en los negocios internacionales. Entonces es muy importante sobre todo establecer todo el conocimiento. El plan estratégico empieza con esta pregunta. Pedro te pregunta, ¿qué camino debo tomar desde aquí? Porque Pedro ahí ustedes ven está desubicado. No sabe, por ejemplo, todos los caminos que va a tomar. Y una voz, de repente, la corazonada, le dice, eso depende de gran medida a dónde quieres ir. Y Pedro dice, no me importa mucho a dónde. Entonces da igual por dónde andes en la dirección. Y eso es tener, por ejemplo, una falta de planificación. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que planificar. El planeamiento me va a dar los pasos de una manera más óptima para llegar a mi meta. Acuérdense que la diferencia entre un administrador y un ejecutivo es de que el administrador sigue una pauta ya dada. El ejecutivo identifica una problemática, ve la solución, establece un algoritmo, por así llamarlo, y luego le entrega al administrador para que siga esa pauta. Entonces ustedes tienen que ser ejecutivos. Tienen que identificar oportunidades, tienen que identificar riesgos, tienen que saber cuál es el método, los pasos uno previos para poder llegar a la meta. Porque eso es aplicar planificación o lo que es el planeamiento. Por eso organizando la empresa va a ser muy importante en ese sentido. El análisis FODA me permite el reconocimiento del entorno, sobre todo tanto interno y externo. El análisis sector, lo que vemos estableciendo. Analizar todo el tipo de sector que existe en función que esté adecuado a mi producto. ¿Cómo se encuentra, imaginemos, el tema de los mangos? Ustedes saben que la producción de mango empieza a darse en función de lo que es diciembre hasta marzo. Tanto es la producción que también el importador puede tener un poder de negociación, en la cual puede frenar el pedido. Y hace que los mangos pueden costar la java de 25 kilos a 50 céntimos. Entonces, en Piura a veces prefieren mejor darle a los chanchitos, comer mango, que venderlo a 50 céntimos al mercado local. Porque son 50 céntimos 25 kilos de mango de exportación. ¿Por qué? Porque yo como importador puedo colocar ese tipo de fuerza, lo que se establece en el diamante Porter. Y por eso cuando uno va a Piura los chanchos saben ricos, porque son alimentados con puro mango. Entonces, por eso la importancia es identificar este tipo de oportunidades que existen. Este es lo que es el diamante Porter, que me permite analizar el sector. Ver participantes de potenciales, ver compradores, ver sobre todo proveedores, productos sustitutos, y en base a eso determinar las fuerzas que existen en cada uno de los entornos. ¿Qué tipo de poder de proveedores pueden existir? O barreras de entrada, o poder de los compradores. Porque uno tiene que establecer a qué tipo de sector me estoy encontrando. Bueno, si quiero vender, imaginemos, madera dura a los mercados internacionales, puedo encontrarme que existe un poder de proveedores. Y puede haber de repente un proveedor que ya exporte la madera dura al mercado asiático. Incluso dentro de su razón social, uno de los dueños es también un asiático. Entonces, por eso ya establecen lo que es el negocio. Entonces me tengo que ir a otro mercado. O tengo que establecer de repente un mercado menor, otro nicho de negocio. O barreras de entrada, ¿no? En función, imaginemos, de cierto tipo de política que puedan colocar, que puedan generar restricciones. O que incluso para poder importar productos en ese país en destino, tienen que tener una solicitud. O tienen que estar inscritos en una institución del Estado de ese país para poder ser importadores. Entonces, el diamante de porte me permite sobre todo analizar todo ese tipo de factores. Muy importante. Con eso se analiza lo que es el entorno, que ya estuvimos hablando, el interno, el externo, que nos va a permitir sobre todo reconocer y aprovechar los acontecimientos y oportunidades. Esto va a implicar sobre todo reconocer los factores que hemos hablado, el político, el económico, el social, el tecnológico y el ambiental, en la cual yo lo puedo establecer aquí como un análisis pesta del externo y un análisis interno que es el test exportador o la capacidad exportadora. En internet existe información acerca de la capacidad exportadora, ya que la Organización Mundial de Comercio pidió a todas las oficinas comerciales que generen una herramienta que permitan que las empresas conozcan o reconozcan sus debilidades. Porque el reconocimiento de debilidades es muy difícil dentro de las empresas. Es como que yo me pare aquí y me ponga a hablar de mis debilidades, que de repente es una persona mentirosa, tardona, nadie va a hablar de eso. Siempre va a decir, yo soy, por ejemplo, una persona que trabajo de tal cosa, vende tal cosa. Todo el mundo va a hablar de sus fortalezas. Pero el test de PROM-PERU te va a permitir saber tus debilidades. Y esas debilidades te va a permitir más que nada poder trabajarlas. Eso se llama un tema de coaching, más que nada. El tema de trabajar, entrenar, sobre todo esas debilidades, para mejorar tus capacidades. Acá nosotros identificamos si podemos llenar las oportunidades. Acuérdense de que, como bien mencionaban en el inicio, estas presentaciones van a estar colgadas. Después de ser vista de pequeña ficha, uno puede colocar las oportunidades, las cinco oportunidades mejores identificadas, con las cinco amenazas mejores identificadas, enválese este tipo de características, políticas económicas, tecnológicas, sociales y ambientales. Colocando ese tipo de información, y colocando el diagnóstico del test exportador, o reconociendo qué es lo que a mí me falta, por ejemplo, establecer, yo puedo identificar las fortalezas y debilidades. En función de estas fortalezas y debilidades, identificar, por ejemplo, las cinco fortalezas, las cinco debilidades. Y haciendo un cruce de estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, puedo tener lo que es el análisis FOA. Y este análisis FOA ya me conlleva un procesamiento de poder identificar cuál de estas fortalezas o debilidades, oportunidades o amenazas, es la que tengo que trabajar ahora. Generalmente trabajo las que son fortalezas y amenazas, y las que son, imaginemos, oportunidades y debilidades. Son las que generalmente trabajo, porque de eso tengo, sobre todo, mucho trabajo o tareas que yo puedo realizar para mejorar la capacidad de mi empresa. Entonces, este tipo de análisis es muy importante, como se conlleva acá en la diapositiva. Saber, sobre todo, la planificación o la identificación de esto en función prioritaria, me va a permitir obtener las estrategias. Estas estrategias van a ser vitales. En base al tipo de cruce. Estrategia de las fortalezas y oportunidades, debilidades o oportunidades, o fortalezas y amenazas, y debilidades y amenazas. Sobre todo, también, uno establece qué tipo de debilidades y amenazas existen, que podemos, nosotros mencionamos, que pueden estar en una etapa de declive, o de repente de eliminación del negocio. Y estas pueden, de repente, ser oportunidades en otros mercados o en otro entorno. Por eso el reconocimiento de ellas. O aplicar otro tipo de estrategia para poder administrar estos riesgos. Y a eso, acuérdense que los riesgos no se controlan, los riesgos solamente se administran. Por eso el planilismo estratégico me hace la siguiente pregunta. ¿A dónde estamos yendo? ¿Cómo llegamos? ¿A dónde queremos estar? ¿Y cuál es el ambiente en el que estamos operando hoy? Sobre todo esto, reconocer cuál es el ambiente en que estamos operando hoy. Eso, a veces, no lo podemos reconocer muchas veces. Lo tenemos como frente a nosotros, pero es difícil reconocerlo. Porque a veces podemos estar cegados. Y cuando uno empieza a reconocer su ambiente, por ejemplo, que está desordenado, que el personal está descontento, que mis productos no salen, cuando uno ya logra saber eso, entonces ya sabe por dónde empezar. Ya sabe qué actividades va a realizar. Pero cuando uno piensa que todo está bien, simplemente no va a poder realizar nada. Acuérdense de que va a estar a merced de cualquier tipo de crisis que pueda venirse en el futuro. Con eso empieza el yo quiero ser. Nosotros somos como, dice, nosotros como empresa deseamos incrementar nuestra producción y ventas para así competir con los países como China e India. Entonces ahí hay un objetivo que se quiere remarcar y imaginemos un objetivo muy gigante contra China e India, logrando con ello ingresar a mercados altamente competitivos. Y ya por lo menos apuntarse a lo más alto me permite también identificar muchas debilidades. No puedo ir al mercado China e India, entonces voy a ir de repente a un mercado más pequeño. Entonces eso también me permite. O somos una corporación que diseña y confecciona y comercializa sus prendas en el mercado interno y externo. Ofrecemos productos que alcanzan los estándares de calidad establecidos. Entonces por lo menos el reconocimiento de esos estándares de calidad van a ser importantes. Porque me va a permitir que pueda entregar un producto acorde a las necesidades de esos mercados. Y eso me permite establecer lo que es la misión y lo que es la visión. Acuérdense que la misión va a ser lo que la empresa es, o el giro del negocio en la empresa, o por el que la empresa se ha establecido. Y la visión responde más que nada a lo que quiere ser la empresa. Sobre todo cómo lo que quiere lograr más que en esta empresa. Pero entre esta transición de misión a visión, nosotros ya hemos hecho algo, el análisis del entorno. Este análisis del entorno con nuestro análisis FODA, que nos va a permitir tener una visión coherente en función de actividades que nos permita con misión poder llegar a esta visión deseada. Por eso es muy importante primero, porque antes nosotros realizamos lo que es la visión y misión. Pero si no conocemos el entorno, no podemos identificar cuál va a ser el traspaso para que este producto de misión llegue a visión. Por eso es muy importante, sobre todo, la metodología que se presenta y que permite que las empresas puedan realizar de una manera más coherente. Los objetivos. Posicionar a la empresa como la de mejor servicio al cliente. Entonces puede ser un objetivo que se puede establecer. Este objetivo que va a permitir, sobre todo, que la empresa pueda generar una planificación de actividades. Actividades en base a que puede ser administrativas, comerciales, de producción, financieras. Pero estos objetivos me permiten ya establecer tareas. Ahora ahí viene el procesamiento de poder saber cómo planifico o cómo desarrollo esas tareas. Esa tarea la voy a establecer con las estrategias. Porque una buena, por ejemplo, planificación, una buena planificación en base a objetivos establecidos va a permitir tener las estrategias adecuadas. Por ejemplo, objetivos específicos. Considerar las relaciones encontradas en las fortalezas y debilidades. Esto va a ser muy importante. Fortalezas y debilidades y las relaciones encontradas. Considerar las relaciones encontradas en las oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque el objetivo específico que me dice promocionar por medio de una página web la empresa y sus productos. Entonces ya se da una tarea. Tengo que hacer una página web y tengo que posicionar. Tengo que utilizar de repente varias herramientas. Ahora viene la estrategia. ¿Cómo hago una página web? Puedo contratar a una persona que me haga la página web. Puedo ir a PromPerú para participar en el programa Crea tu web. Puedo ir de repente a otra institución que tiene programas de web. Puedo ir de repente a decirle a mi sobrino que está estudiando diseño web que me haga mi página web. Entonces van muchas herramientas en base a que me permitan generar una estrategia para desarrollar este tipo de objetivos. Las estrategias son combinaciones de planes. Sobre todo me van a permitir esto. ¿De qué manera puedo reforzar la concretación de los objetivos específicos y medir mis resultados? Esto lo puedo realizar con las estrategias. Y acuérdense que a cada estrategia siguen indicadores. Eso sí no se debe de olvidar. Los indicadores van a ser muy importantes. Porque los indicadores van a medir la estrategia que se ha realizado. Si yo digo, mi objetivo es vender o pongamos como una meta, vender 5 mil marcos de ventanas. Y dentro de 5 mil marcos de ventanas yo utilizo una estrategia. Ya 2 mil marcos me voy a encargar yo. Y los 3 mil marcos voy a contratar a otra persona para que lo haga. Entonces, de ahí tengo de repente 3 meses para hacer esos 5 mil marcos. Y en esos 3 meses yo, pasado 2 meses solamente he construido ya los 2 mil marcos que me he propuesto. Y a la persona que he contratado solamente ha realizado, imaginemos, mil marcos. Entonces, de los objetivos que yo me había establecido de tener a los 3 meses 5 mil marcos, solamente tengo 3 mil marcos. Solamente reflexionar en eso de que pasado el tiempo, cuánto realmente he cumplido de los objetivos, es la medición de los indicadores. Los indicadores es un ratio entre lo que es el numerador y el denominador. El numerador es lo que he realizado y el denominador es lo que quiero que se realice o el objetivo que me he establecido. Por eso las estrategias van a ser ideales. Como por ejemplo, estrategia, implementar un plano operativo por objetivos de la empresa. Y su indicador, número de objetivos logrados, número de áreas productivas y número de revisión y mejoras de objetivos. Entonces, eso puedo medir. Los indicadores se pueden medir. Los indicadores me sirven para medir, sobre todo las estrategias que se han realizado. O puedo tener una estrategia de calidad, desarrollar un sistema de control de calidad total interno. Entonces, yo coloco mi indicador. Porcentaje de incremento de efectividad, porque implementar una calidad me permite implementar la efectividad. Incremento en la colaboración entre las áreas productivas. O incremento de satisfacción del empleado. Entonces, eso lo puedo medir. Lo puedo medir, sobre todo el incremento de satisfacción de los empleados por una evaluación 360 o un tipo de encuesta, etcétera. Pero me permite medir para poder saber si la estrategia fue la adecuada. Y si no fue la adecuada, estos indicadores me permiten que yo pueda tomar acciones y cambiar la estrategia. Porque acuérdense que la estrategia es una idea compartida. Y sobre todo una idea en la cual varias personas han decidido que si esta va a ser la estrategia que vamos a aplicar. Por eso los indicadores me permiten cambiarlas. El factor humano del plan de negocio, sobre todo en el caso del plan estratégico o reaccionado, lo que sería más que nada recursos humanos. Esto es importante porque habíamos establecido que recursos humanos son un elemento principal dentro de la evaluación de un plan de negocio y porque yo voy a colocar tareas, sobre todo tareas dentro de las actividades que establece la empresa. Por eso el organigrama es muy importante. ¿Dónde encaja el personal? ¿En qué parte encaja este personal? Entonces, la organización funcional jerárquica, sobre todo el reconocimiento, las habilidades, capacidades de los trabajadores va a permitir que esos trabajadores se sientan a gusto y adecuados. Y sobre todo se sientan más que nada ellos en un entorno amigable y un entorno en el cual puedan desarrollar sus capacidades. Eso va a ser muy importante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ciertos talleres de confecciones. Yo, por ejemplo, cuando he ido a ciertos talleres de confecciones, quiero conversar con el dueño de la empresa, pero hay una bulla de la radio subida como al volumen 100. Y yo le digo, ¿por qué usted sube su volumen tan alto? No, porque de esa manera para que la gente no converse se dedique a trabajar. Entonces, esa es su estrategia que él utiliza. Pero ¿es una estrategia buena? No es buena, porque, por ejemplo, estoy yo generando al personal de que no tengan un tema de comunicación, porque yo puedo pensar que mi estrategia de colocar el volumen para yo reventarle los oídos a todos y no puedan entre ellos conversar, me permite de repente mejorar la productividad, pero no es así. Por eso, hay ciertas maneras en las cuales yo pueda mejorar esas capacidades, sobre todo de que ellos tengan confianza conmigo. Y es por eso que el empleado luego lo que hace es acumular su dinero para comprar después su maquinaria y abre otro taller y se convierte en la competencia. Entonces, ellos dicen, no, mi personal no se compromete conmigo, claro, si desde un inicio no se comprometió con el personal. Entonces, muy importante, sobre todo, este tipo de cómo yo genero una mejor estrategia dentro de mis recursos humanos, porque eso me permite tener lo que se llama la camiseta de equipo. Muy vital dentro de ello. Por eso, lo granigrama, lo granigrama no se tiene que entender como que las áreas que deben existir físicas dentro de una empresa, sino las actividades en las cuales la empresa desarrolla. Porque a veces Juan Pérez es director, Juan Pérez de repente está en la dirección de comercio o la dirección de ventas o la dirección de finanzas, y Juan Pérez está en todos lados. Pero si Juan Pérez está en todos lados, por lo menos Juan Pérez ha identificado todas las actividades que realiza. Identificado todas las realidades que realiza, dice, ¿sabe qué? María tiene que estar en este lado. Entonces ya por lo menos ya se da un proceso del empowerment, un proceso de delegación de las actividades. Y es por eso que se tiene que generar una ficha. La empresa, quién eres, qué tipo de área, qué cargo tienes y sobre todo cargo en la implementación de un plan de negocio. Eso va a ser importante. ¿Qué funciones vas a realizar? Por eso el plan de recursos humanos me permite un tipo de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, sobre todo cómo recluto el personal. ¿Cómo preparo el personal? Por ejemplo, existía una empresa que hace cuatro años solamente vivía en una estera y en esa empresa que vivía en una estera solamente se dedicaba a la elaboración de tejidos, así a mano. Y cuando llegó esa estera y veía a muchos amigos que estaban también con sus esteras, dijo, voy a enseñar a todos a hacer tejidos. De esa manera, lo que él hizo fue entrenar al personal. Y luego, cuando él llegó a generar un tipo de negocio, ya su casita de estera se convertía en una casa de material noble, pero ya la gente empezó a ver que se estaba, por ejemplo, mejorando su negocio. Todos se convirtieron a favor de él para poder producir y poder tener una mano de obra sobre todo fácil y sobre todo calificada. Y al final, él ayudó que todas las esteritas se conviertan en casas de material noble. Y todos se formaron en un tipo de asociación y empezaron a vender al mercado internacional. Y están vendiendo al mercado Brasil, al mercado de España. Y ahora, pasado cuatro años, tiene una casa de cinco pisos. Se ha comprado otro terreno porque necesita para un taller de producción más grande. Y las demás personas empezaron a incrementarse. ¿Por qué? Porque cuando hay un trato o un entorno amigable, sobre todo un objetivo compartido, se puede dar todo un tipo de negociación. Y así hay muchos casos en los cuales el tipo de reclutamiento, selección, inducción y capacitación permiten de que los negocios se puedan dar. ¿Qué sucede en la realidad? Hay temporada navideña, temporada de la madre, temporada alta. Le digo a mi personal, oye, tu primo está, lo he visto el otro día de repente ahí en la esquina hablando con sus amigos. ¿Está ocupado o no está ocupado? No, no está ocupado. ¿Lo puedes llamar a la empresa? Sí, entonces ya llámalo y nuevamente le estoy enseñando todo el tema de inducción, el tema más que nada de que él sepa, pero es un trabajo temporal. Entonces, eso a veces no me permite de que yo tenga una mano de obra calificada y es muy importante tener mano de obra calificada y que sobre todo que la persona se sienta. Los japoneses tenían un programa muy interesante que se llama Un Pueblo, Un Producto, el proyecto Bob, en la cual toda la comunidad estaba comprometida en la elaboración de un tipo de producto para lanzar al mercado internacional. Lo que es el profesor, lo que es el agricultor, sobre todo el transportista, el ingeniero, todos estaban en función de ciertas actividades, el reconocimiento de capacidades para lanzarse producto al mercado internacional y nada estaba por su lado, sino todos estaban compartidos. Los japoneses en el tema de ejemplos de equipo es un ejemplo a nivel mundial, sobre todo, porque ellos se establecen. Incluso ustedes pueden ver en sus dibujos animados que siempre colocan el tema del equipo, por ejemplo, muy bien marcado, porque eso se les enseña a los niños desde chiquitos. Existen instituciones que tienen programas de calidad en la cual yo a una persona de 50 años lo que le digo es que tengan sus cosas ordenadas, etcétera, pero ustedes saben, una persona que ya crece con la maña y circunstumbres ya es difícil de cambiarlas. Uno tiene que empezar desde los niños, y es por eso que muchas empresas reconocen eso y a sus hijos empiezan a educar con valores, porque luego cuando ellos se cumplen los nuevos empresarios ya tienen las cosas más ordenadas. Y es por eso que la nueva generación, la nueva generación incluso, después las universidades también aprovechan mucho ello para generar más valores y fortalecer a estos nuevos empresarios. Entonces, el tema de reclutamiento es muy interesante. ¿Por qué? Porque no me permite tener un tema de cronograma, cronograma sobre todo el tema de control de actividades, cada persona responsable de sus actividades, porque si no, no va a pasar de repente como este dibujito en el cual pasa todo el tiempo y podemos envejecer y nunca logramos nada, sobre todo que ocurre muchas veces, las personas que mucho hablan, hablan y de repente no realizan ningún tipo de actividad. Por eso el diagrama de actividades es muy importante, colocar nombre y apellido en esos diagramas de actividades, porque de esa manera yo puedo saber quién es el responsable, a quién tengo que pedir cuentas y quién me va a rendir ese tipo de cuentas y sobre todo qué tipo de estrategia, porque en base a eso yo puedo también conversar con esa persona y cambiar la estrategia, por eso es muy importante el cronograma de actividades dentro del plan de negocio y sobre todo dentro del plan estratégico, porque esto va a ser la apertura para ya decir la estrategia vamos a mercado internacional, por eso es muy importante, ordenamiento en casa, pues no solamente ordenamiento en la parte productiva o la parte que yo pueda ver, sino ordenamiento en la parte mental, es algo que de repente no podemos ver, pero es muy importante, tener un ordenamiento sobre todo muy interesante en nuestras ideas, y eso es lo que realiza lo que es el plan estratégico. Acá rápidamente yo le he colocado una información de una empresa modelo, en la cual acá tenemos la empresa Alpaca de Natalia Torres, en la cual por ejemplo quiere vender prendas de alpaca, tiene una fortaleza de 10 años de experiencia de ir al mercado europeo canadiense, y se resalta algo en sus antecedentes de la empresa, tengo experiencia participando en ferias para familiarizarme con la cultura y gustos y preferencias de los consumidores extranjeros. Entonces hay una fortaleza inmensa, la cual puede reconocer los gustos y preferencias, y eso se llama reconocimiento de tendencia, reconocimiento de tendencia que me permite, me permite ya saber cuáles son los gustos y preferencias y poder producir dentro de mi empresa de este tipo de productos. Tengo información acerca de cómo es esta empresa, dirección, número de teléfono, su correo electrónico, sobre todo el correo máquina corporativo, la página web, eso va a ser muy interesante porque eso me permite también establecer cómo esta empresa se viene encontrando y cómo se puede ofrecer los productos. ¿Qué es lo que más realiza esta empresa? Su test exportador, empieza a reconocer su diagnóstico empresarial en la parte administrativa, sus fortalezas, en la parte productiva, en la parte de mercados también empieza a establecer fortalezas y debilidades, por ejemplo, tiene la parte de lo que es benchmarking, que sería identificación de competidores, en la parte de gestión económica y financiera también tiene fortaleza y debilidad, tiene financiamiento de exportación, de repente no conoce las herramientas financieras de exportación, pero en Perú tiene un departamento de facilitación y dentro del departamento de facilitación tiene un especialista de finanzas en la cual ustedes pueden hacer la consulta de qué tipo de herramientas existen para los exportadores, eso es muy importante sobre todo, ¿no? Realiza lo que es la visión, vestir al mundo con nuestras prendas y brindarle la oportunidad de disfrutar de las bondades de nuestras fibras naturales, la misión, somos una empresa fabricante de prendas de vestir, de tejido con fibras naturales de alpaca, los valores, muy importante, calidad, innovación, orden, ¿no? Luego establece objetivos, estrategias, indicadores en base al análisis FOA que ya va a estar estableciendo la empresa, ¿no? Como por ejemplo, conocimientos especializados en comercio exterior, que ha reconocido eso como algo muy importante. Objetivo, aprovechar y difundir la tecnología de punta dentro de la empresa. Estrategia, organización de charlas periódicas sobre nuevas tecnologías. Y el indicador, incrementa la participación en el número de charlas, ¿no? Por ejemplo, ustedes como empresa pueden tener un objetivo de ampliar su conocimiento de comercio exterior. Y una de sus estrategias es venir a miércoles portador. Y su indicador va a ser cuántas veces al año vengo a miércoles portador a los temas interesantes. Si cumplo esa meta, entonces estoy cumpliendo con el indicador, con la estrategia y con el objetivo. Por eso la importancia de este tipo de áreas, ¿no? Que usted tiene acá un ejemplo, tiene el análisis FOA ya establecida en esas fortalezas y debilidades que lo pueden tener como modelo. El tema del plan de recursos humanos en base a la identificación del organigrama, producción, administración, ventas, finanzas, ¿no? Y en base a eso ya pueden ustedes generar un cronograma de actividades, ¿no? Sobre todo ver la reclutación interna, selección de personal, sobre todo va a ser muy importante el tipo de entrenamiento que se va a dar el personal dentro de ello, ¿no? Y con eso, bueno, acá falta más que nada una actividad de cronograma que me permite saber cuándo inicio o cuándo finaliza, cuánto tiempo yo le doy para ese inicio y esa finalización de las actividades, ¿no? Entonces, espero que les haya servido la información que es más que nada del módulo de plan estratégico del programa PlanEx y cualquier tipo de consultas tienen ahí en mi correo, ¿ok? Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.